En la zona de influencia de Charata, interior de la provincia del Chaco, actualidad agropecuaria, compartió algunas horas de trabajo con el contratista rural y productor agropecuario Sergio Kempes. Mi nombre es Sergio Kempes, somos de la zona de Charata, Chaco. Nos dedicamos a la producción lo que es granos y también hacemos servicios de siembra y servicios de cosecha. ¿Hace cuántos años ya trabajando como contratista? Mi padre arrancó a los 21 años, hoy tiene 68 años, arrancó a los 21 años haciendo servicio, así que desde aquel entonces y nosotros desde que tuvimos fuerza en nuestros brazos ya desde ahí estamos trabajando arriba de la herramienta. Cuéntenos cuántas máquinas sembradoras tienen ustedes. Contamos con 3 equipos de siembra, por ahora una sola neumática, las otras 2 son mecánicas, las 3 son con distintos modelos, hay una sembradora de 12 años, otra de 8 y otra de 5 años y lo que son tractores, todos cuentan con piloto automático y prácticamente las últimas tecnologías que se puede adquirir. Bueno, los fierros se los trata de mantener prácticamente siempre en condiciones para que cuando haya que salir a trabajar estén en condiciones, así que uno trata de mantenerlos porque levantar algo después de que varios años no se lo repara como debería ser, cuesta un poco más. Así que bueno, uno trata de mantenerlos siempre en condiciones para que a la hora de salir a trabajar uno, la reparación se hace en el galpón y no en el campo, en el campo se va a disfrutar un poco del trabajo. ¿Cuántos años tienen estas cosechadoras que vemos aquí? Y bueno, la cosechadora que tenemos aquí a nuestra espalda, ella es la última que se compró hace unos 2 años y la otra, son 3 cosechadoras en total, la más viejita tiene 9 años y la otra tiene 6. ¿Se pueden comprar fierros nuevos con estos valores, con estos precios, con cómo la economía está ahora? Poder se puede, pero hay que buscarle mucho la vuelta al negocio, hoy en día con los precios que están pretendiendo las empresas querer pagar, se complica un poquito, hoy en día si una persona tiene que comprar un equipo de cosecha para salir a hacer servicio, no es rentable en ningún sentido y hay herramientas para poder adquirir los equipos como créditos, pero hay que tener muy en condiciones los papeles, hay que tener muy en condiciones todo para poder llegar y tener alcance de un crédito, pero las tasas de hoy en día todavía se están manteniendo bastante altas al ritmo que uno está yendo. Y la reparación de lo que es la cosechadora desde el año pasado a este año fue un incremento más o menos entre el 40-45% de lo que es repuesto de todo lo que lleva la cosechadora, que creo que dificulta un poquito más lo que es reparación, uno está buscándole la vuelta en todo sentido para poder abaratar costos, pero bueno, hay cosas que son inevitables que uno tiene que sí o sí poner, recambiar con nuevo y el incremento fue importante y hay que buscar, hay que averiguar el precio, hay que buscarle la vuelta en todo, siempre hay soluciones pero hay que encontrarlas. ¿Y se refleja ese aumento en los costos después en el servicio, en la hectárea para cosechar o cosechada? Sinceramente no, no hay reflejo. Algunas empresas tal vez tienen una cierta consideración, pero lo que fue un incremento en repuesto del 40% y hoy a lo que se quiere pretender, lo que pretenden pagar lo que es los servicios, no está reflejado ese incremento importante que lo tuvimos nosotros en los costos. A pesar de que los valores de la soja y maíz han cambiado. Sí, eso es cierto, los valores de la soja han cambiado y yo creo que el maíz es el que más cambio tuvo desde el año pasado a este año, pero bueno, nosotros siendo que el contratista prácticamente hace el 75, 80% del servicio de lo que se levanta a campo en toda la Argentina, está siendo un poquito de legado a lo que realmente se debería cobrar. ¿Qué costo por hectárea tiene usted actualmente como para una vez que entra a la cosechadora entre gasodil, mano de obra y repuestos, digamos todo lo que lleva? ¿Qué costo por hectárea tiene levantar una hectárea de soja? Nuestro costo tal vez es un poco alto, pero nuestro costo hoy es de 700, 700, 720 pesos la hectárea manteniendo los equipos así porque son equipos con prácticamente la última tecnología que puede haber lo que es en cosechadora y en sembradoras. Así que nuestro costo hoy ronda en los 700, 720 pesos por hectárea de soja. Si hablamos de maíz, el maíz tiene un 20, 25% más por el equipo que hay que comprar extra cuando uno compra la máquina. Muy importante entonces ese costo, ¿no? Sí, hay cierta gente que no lo tiene en cuenta, pero un equipo para adaptarle a la cosechadora que tenemos acá atrás tiene un valor muy importante y que si lo volcamos al costo también es muy importante, así que hay que tener en cuenta. Sinceramente, si uno se puede mentir solo, pero si uno quiere perdurar en tiempo, quiere ser una empresa de muchos años, hay que abrir un poquito la cabeza y pensar en que los costos hay que manejarlo de cierta manera porque si no vamos a llegar a 10, 12 años de contratista y nos vamos a terminar con un equipo gastado sin nada y sin posibilidad de poder tener un recambio. Muchas gracias, Sergio, y bueno, que tengan un buen año. Bueno, muchas gracias y gracias por venir a visitarnos. Gracias. 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 ¡Gracias!